En Ecuador se construyó el primer submarino de América Latina y su primera inmersión fue presenciada por cientos de personas, muchas de ellas incluso se atrevieron a expresar que se trataba del primer submarino en el mundo. Para que conozcas esta increíble historia, quédate hasta el final de este video y tendrás toda la información sobre esta obra de la inventiva de un ecuatoriano que estaba dispuesto a trascender en la historia, a pesar de los innumerables obstáculos que se le presentaron. ¿Quién fue este hombre del país sudamericano enclavado en la latitud cero? ¿Es verdad que su invento fue el primer submarino latinoamericano? ¿Qué pasó con la nave? Lo sabrás en este video, en el que te brindaremos la información real para que puedas contarlo. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor, como este video que has comenzado a ver. Viajar a las profundidades marinas siempre fue el anhelo de millones de personas alrededor del mundo durante siglos, pero crear un artefacto para lograrlo fue el reto de aquellos arriesgados que se planteaban romper con el ansia y convertirlo en realidad. El guayaquileño José Raimundo Rodríguez Lavandera, mecánico, teniente de fragata e inventor, fue uno de esos hombres que no permaneció inmóvil ante sus impulsos creativos y, a pesar de estar desprovisto del apoyo necesario, hizo todo lo que tuvo a su alcance para entregar a su pueblo aquello que estaba brotando de su imaginación. Antes de continuar, es importante señalar que existe extremadamente poca información gráfica, ya sean imágenes del personaje protagónico de esta historia como de la embarcación que creó. José Raimundo Rodríguez Lavandera nació aproximadamente entre 1805 y 1806 en Guayaquil. Realmente existen dudas sobre la fecha exacta. Lo que sí se conoce es que formaba parte de una familia de escasos recursos, pero esto no significa un impedimento para las personas que luchan por objetivos grandes en la vida. En 1823 ingresó a la Escuela Náutica de la Ciudad de Guayaquil, de la que fue uno de los primeros alumnos realizando estudios de matemáticas, física, náutica y mecánica. En 1827 fue guardamarina de la Escuadra Colombiana, donde en 1830 fue ascendido al grado de teniente de fragata. Luego de crear varias máquinas como el piano de cigüeñales, un barquito de marcha automática, ciertos juguetes y animales mecánicos que desplazaban sus miembros con movimientos exactos a los naturales, entre otras cosas, construyó en 1831 una máquina que fundía letras para imprentas, por lo que fue nombrado administrador de la imprenta municipal el 2 de enero de 1832, pero a los 10 días renunció para editar su periódico El Patriota, que no tuvo buena acogida y al poco tiempo quebró. Entonces, José Rodríguez Lavandera viajó a Perú, donde el 7 de julio de 1837 presentó al gobierno un modelo de embarcación capaz de sumergirse por debajo del agua y hundir naves enemigas. Esta idea del submarino ya la venía planificando a orillas del río Guayas. Consiguió la autorización oficial de construcción, pero sin apoyo financiero, por lo que regresó a Guayaquil, donde por medio de varias publicaciones en el periódico El Ecuatoriano del Guayas, reunió los fondos necesarios y así, en julio de 1838, terminó de construir dicha embarcación con una hélice accionada por pedales cuyas uniones fueron forradas de cuero para impedir la entrada del agua y un respiradero con un tubo que salía a la superficie sobre el cual se encontraba el asta de la bandera nacional. El casco fue de tablones calafateados e impermeabilizados con betún. José Rodríguez bautizó a su creación con el nombre de hipopótamo, debido a que ese animal se desplaza hundido en el agua. Llegados a este punto, es necesario comentar que Ecuador cuenta con un escuadrón de submarinos marinos, creado el 8 de marzo de 1978, cuando el submarino Chiri, el primero de ellos, ingresó en aguas territoriales ecuatorianas luego de una larga travesía desde Alemania, durante la cual su tripulación incluso tuvo que enfrentar una poderosa tormenta. Esta fecha se instituyó, por el significado histórico que representa, como la del aniversario del escuadrón de submarinos. Meses después, hizo su entrada a Guayaquil la segunda nave submarina, Huancabilca, que junto a la Chiri, son las dos embarcaciones que conforman el escuadrón de submarinos de Ecuador. Se estima que su período de utilidad sea hasta los 50 años, es decir, pocos años más desde la fecha de publicación de este video. Los submarinos ecuatorianos tienen 60 metros de largo, 6 metros de diámetro, y pueden navegar en ellos hasta 45 personas. Están diseñados para andar a una profundidad de 300, 400 y hasta 500 metros para no correr riesgos. Pasada esa profundidad, puede haber problemas debido a la presión del agua, lo que provocaría una implosión. Se puede partir el casco del submarino y perecer su tripulación. Estos submarinos ecuatorianos han participado en dos conflictos bélicos y en otras acciones encaminadas a la protección de las aguas jurisdiccionales. Ante la pesca ilegal, entre otros. Pero volvamos al escenario de aquel hito ecuatoriano que nos ocupa en este video. El 18 de septiembre de 1838, el inventor guayaquileño José Rodríguez en la bandera, realizó el primer intento de navegación submarina en América del Sur, justo en el río Guayas, por lo que la orilla se llenó de gente que quería apreciar aquel insólito evento, haciendo presencia el gobernador de la ciudad, el general Vicente González. Dentro del hipopótamo se encontraban José Rodríguez y José Quevedo. Inicialmente, el submarino fue remolcado 10 metros dentro del río Guayas, desde la orilla de Durán, y la intención era partir hacia Guayaquil. A pesar de no haber sufrido daños y ninguna fuga de agua, fue nuevamente remolcado hacia la orilla debido a la fuerte corriente que no lo dejó avanzar. Luego de esto, José Rodríguez la bandera hizo algunas reparaciones y en diciembre realizó una segunda prueba, pero el hipopótamo quedó varado a orillas del Durán. Debido a la falta de apoyo por parte del gobierno, Rodríguez abandonó dicho submarino. Poco o nada se conoce del futuro que tuvo aquella embarcación, abandonada en la ribera del río Guayas, pero también se desconocen detalles del futuro de su creador. Muchas veces, la ignorancia y la falta de visión de aquellos que tienen el deber de apoyar iniciativas que podrían llevar a una nación a ocupar lugares privilegiados en la historia y a desarrollarse oportunamente en el concierto económico del planeta, destruyen el espíritu de quienes impulsan obras, inventivas, proyectos que, aunque fueron personales, sus beneficios se revertirían hacia toda la ciudadanía de toda una nación. Ecuador, gracias al tesón de aquel humilde hombre en el siglo XIX, fue el escenario del primer intento de navegación submarina en América Latina, acontecimiento que quedó en el olvido desde el mismo instante de su puesta en marcha, al punto de que, siendo un verdadero hito para el continente, hoy apenas se le recuerda con un pequeño espacio en un museo, y muy poca información al respecto, y la que existe, no le impregna la importancia real que tiene. Podemos imaginar que el primer submarino de América Latina se fue pudriendo en la orilla del río Guayas, recibiendo apenas alguna mirada perdida, hasta desaparecer del todo. Siendo objetivos y justos, el intento de José Rodríguez Lavandera no fue un fracaso suyo, sino el fracaso de una sociedad que no valoró el significado real de aquel artefacto y le retiró el escaso respaldo tras los primeros intentos fallidos, sin tener una verdadera visión de futuro. ¿Qué opinas tú? ¿Conocías sobre este primer intento de navegación submarina totalmente latinoamericano, en Ecuador? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.